¿Qué pasa con Argentina? Una situación bastante desconcertante e insólita es que aquellos que tienen que ejecutar, no el pago porque el pago lo hizo la Argentina, con lo cual ya hemos pagado, sino instrumentar el cobro de los bonistas, porque esto que quede claro, Argentina deposita en un fideicomiso y ese fideicomiso es propiedad de los bonistas, es decir que esa plata hoy no es de la República Argentina, esa plata hoy es de los bonistas de la reestructuración. Ellos tenían que cobrar inmediatamente y al día, en general tarda 24, 48 horas el proceso de distribución del dinero a través de diferentes mecanismos, el Banco de Nueva York se lo pasa al Banco de Nueva York, se lo pasa al Banco de Nueva York, se lo pasa al Banco de Luxemburgo, para los bonos que están en euro. Bueno, tiene cierta complejidad, pero no ocurrió. En lugar de eso, aparentemente le fueron a preguntar al juez Griesa si podían pagar o no, por ejemplo, bonos en legislación inglesa. Incluso bonos en legislación argentina, cuento una anécdota, el Citibank que tenía que pagar la parte del vencimiento que era nominada en dólares, pero en legislación argentina, también le preguntó a Griesa. Griesa lo que dijo es pague. Ahora está... Pero la verdad es que estamos desconcertados. Sabemos que los bancos le han preguntado al juez qué hacer, que Euroclear, que es la agencia de pago, también le ha preguntado al juez qué hacer. Y que a su vez los bonistas le han reclamado a las agencias que les dé su dinero. A todo esto, cuando observamos esta situación, por terceros, porque nosotros ya no estamos en procedimiento, pero cuando observamos que alguien puede pensar que la Argentina pagó, pero al no recibir el dinero puede tratar de endilgarle alguna responsabilidad a la República Argentina, lo único que le dijimos es a aquellos que tienen contratos con nosotros, ya sea el contrato por la administración de los fondos, el fideicomiso, se llama técnicamente, o sea por la forma de pago, le dijimos, bueno, señores, como hicieron siempre, vayan y paguen. Esto no es ninguna responsabilidad de la República Argentina. Hasta ahí está la cuestión, como decía ayer ante la OEA, la verdad es que es desconcertante, ¿no? Porque Argentina pagó, nosotros decíamos, déjenos pagar, ya hemos pagado, y ahora el problema aparentemente es que no los dejan cobrar a los dueños del dinero. Entonces, ellos han reaccionado, es un problema primariamente de los bonistas de la reestructuración. Y ahora parece haber un conflicto entre el banco, los bonistas de la reestructuración y los fondos buitres. La segunda cuestión, todavía no hemos definido la comitiva, sí he escuchado que el señor Pollack habló de algunos funcionarios, pero como hemos aceptado que iban a ir funcionarios, no tengo nada para negar, van a ir algunos funcionarios. Gracias. 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 Gracias.